Se ha extendido hasta el 28 de julio, ya hemos recibido varios proyectos así de equipos docentes que están queriendo trabajar con lo del desarrollo de materiales educativos y bueno, la idea es extender un poco más los días para que se sigan incorporando. Lo importante es destacar que pueden ser equipos docentes de la Facultad de Ciencias Exactas, de Veterinaria, Agronomía Veterinaria, de Ingeniería y de Ciencias Humanas. ¿Y con la Facultad de Ciencias Económicas cómo se está trabajando? Y con la Facultad de Ciencias Económicas ya se tiene un plan de trabajo que ya hace dos años es determinante, o sea, trabajar con ellos, entonces ellos tienen su propio espacio para trabajar con el Consejo y con el Centro. Recuérdenos cuál es el objetivo de esta nueva convocatoria. La idea es acompañar a estos equipos docentes para trabajar el desarrollo de material educativo y construir espacios donde se trabaje de manera dialógica y se puede estar construyendo también de manera interdisciplinaria. Lo que son psicopedagogos, la parte de tecnología educativa, con ya las partes disciplinares de cada facultad. ¿Cuáles serían algunos de los conceptos que pueden estar incluidos en este tipo de proyectos? Es trabajar con los equipos docentes de carreras de grado y bueno, es trabajar con distintas, hay que ver qué presentan, o sea, qué proponen los equipos, pero la idea es trabajar la tecnología con los alumnos para buscar otras maneras de trabajar los conocimientos y de avanzar en espacios conjuntos de trabajo.